Para tener una idea de lo que ha representado en el campo de las comunicaciones, basta decir que en el apogeo de la radio en nuestro país, fue más popular que Don Francisco. Su estilo y relevancia llevaron al Happening con Ja a dedicarle un personaje. Es figura ensoslayable en la historia de la radio en Chile, en la que sigue presente, ya no en las grandes emisoras de primera sintonía en las que hizo carrera, pero sin dejar de lado el micrófono. Hernán, muchas gracias por habernos recibido aquí en tu casa para el programa Cada Día Mejor. Y en las redes sociales se ha corrido que usted está con problemas de salud. ¿Es cierto eso? Vean. Nada, gracias a Dios. Sano. No, ya los años pasan y yo he sido privilegiado. No tengo absolutamente nada que lamentar. Mis manitos funcionan perfectos. Eso es todo yo. Incluso aquello. ¿De dónde pueden provenir rumores como ese que se distribuyen por las redes sociales, por Internet, Facebook y otros? Mira, yo no sé, pero incluso en las redes sociales, me fui yo de espalda, me quedé para adentro, pero ahí andan trocitos de un programa que yo hacía en Televisión Nacional de Chile con la Paulina. Entonces uno no se sorprende de que aparezcan noticias negativas. ¿En qué estás actualmente en Nampereira? A ver, como las radioemisoras en Santiago, si no trabajan con locutores en vivo, están todas incomunicadas, todas trabajan con computadores, valores de la comunicación tan grande como Javier Miranda, se tuvo que ir a la casa, bueno, ahí pega para él. Se fueron los radiooperadores, se fueron los controladores, se fueron los periodistas, yo estoy en cuarenta y tantas estaciones de radio en todo Chile, el día domingo, para los que fueron lolos, y para ellas que todavía lo son, hay que ser, siempre habrá 17 años en el corazón de una mujer, esa es la ventaja que ellas nos llevan. ¿Qué hacemos con esto? Yo hago publicidad allí de unos productos maravillosos que están dirigidos a la gente mayor, es lo que se preocupa, el laboratorio Fuente Vital y la empresa Herbolaria Chile, que me tiene contratado en exclusiva para hacer esta publicidad. Llevo cinco años en esto, me ha ido requete bien, y anécdotas de por medio de gente que toma los productos y le queda fantástico. ¿Cuál es el programa del cual tienes mejores recuerdos? Donde quiera que voy, mucha gente me detiene. ¿Cómo está el fantasma mayor? Alguna vez en un banco fui a cobrar un cheque, en vez de depositar, andaba apurado, quería, y una persona me abordó, era el gerente del banco. ¿Te estás refiriendo al club de los fantasmas? Pero espérate, si la anécdota es re divertida, entonces, porque aquí se mezclan las cosas. Me dice, oh, Pereira, ¿me puede acompañar? Me sacó de la fila. No entendí. Asiento. Mire, me dice yo, niño, lo veía a usted cuando con don Jorge Pedreros hacían un programa que se llamó El Especha. Mi papá, mi mamá me dice, ok, el niñito se lava bien el pelo, se peina bien, se viste bien, buenas notas durante la semana, si no, no va a ir al frente, porque había que pagar para verlo, no había muchos televisores para que vea El Especha. Señor, hoy yo soy gerente de este banco, pues las enseñanzas las traigo de ahí con usted. Cuando me preguntan, ¿qué programa me ha dado más satisfacciones? No sé, pues, Pedrero partió conmigo. Tengo una inquietud. Dime. ¿Cómo llegaste a ser un animador terrenombre nacional? Yo diría que por casualidad. Yo partí en Radio Portales, en Talca, como jefe técnico. Yo tengo ingeniería en mi cabeza, ¿ya? De concepción. Y un buen día no llegó el animador. Un día sábado, y ese día estaba Alberto Castillo, que cantaba tango como segundo número, y el primero era Carlos Helo, para descanse el amigo, ¿ya? Y no llegó el animador. Entonces, el señor director de la época, Juan Carlos Coronado, me dice, oye, atrévete y hazlo tú. Le digo, ¿pero cómo? Mira, la facha de candidatón, si es menos grave. Y por primera vez en mi día, tomé un micrófono. Y ahí parte el animador. ¿Y cómo llegaste a Santiago y a ser conocido nacionalmente? Derechamente, en el año 62 de abril, me echaron de la radio. Váyase. Día viernes. Y te estoy abreviando. El lunes andaba buscando dónde vivir, mi maletita, y en la calle Fanor Velasco, toqué el timbre en una tremenda casa, y salió la señora Ovalle, doña Darío Ovalle, abrí la puerta, me quedó mirando, me dice, pase. Digo, señora, pero es que yo no tengo mucho que ni pase, joder. Y me invitó, me mostró la habitación, dése una duchita, porque usted parece que venía viajando, si vengo de talca, señora. Y lo espero con un desayunito en la cocina. Pavelita de huevito con jamón, café, y me dio la orden, ya, a buscar trabajo. Y me fui caminando por Moneda hacia el centro, Fanor Velasco, que iba más abajo, y fui a saludar en la radio de minería a don Ricardo García, que en paz descanse, estaba haciendo discomanía. Yo le había dado una manito técnicamente en talca antes, veis, ahí le con su cometa, que traigo. y me llevó a conversar con don Carlos de la Sota, jefe de programas, a las diez y media de la mañana que terminaba. Me estuve esperando don Carlos hasta casi un cuarto para la una, y a esa hora me llevó al estudio, porque así era antes la cosa. Le decían el cuco a don Carlos de la Sota, me metía susto verlo, pero tenía una personalidad. Señor Pereira, ¿conoces esta radio? Sí, señor. ¿Qué es lo que va a esta hora? El noticiario Anaconda, señor. Tenga la voluntad, señor Pereira, lealo. Y se fue. Fue mi comienzo en la radio. Hernán, tú fuiste enormemente popular en este país. ¿Cómo fue esa época para ti? Qué difícil pregunta. Porque tú me dices, fuiste, y la verdad es que yo soy. Me subo a un taxi, no sé yo cómo me voy a pagar un olor a llevarlo en mi coche. Y así, o sea, yo creo que eso no se pierde, está con uno. ¿Era muy distinta el ambiente artístico? Claro, porque ahora no existe. No hay auditoriums en la radio emisora, o sea, los músicos no tienen pega. En la sala de sonido no hay, no hay sala de sonido donde trabajan operadores, no hay, no hay nada. ¿Cómo es tu vida actualmente? Tranquila, dedicado a mi hobby, yo practico aeromodelismo, encantaría mostrártelo algún día, o mostrársela a las y a los auditores. Tengo unos, tengo tres, cuatro aeromodelos y un par de planeadores. ese es mi fin de semana. ¿Quiénes forman parte de tu entorno más cercano? ¿Quién es tu círculo más íntimo? Yo diría que soy más bien un solitario, ¿verdad? Me dedico a mi hobby, a mis grabaciones, porque todos los días estoy en muchas radios en todo el país, entonces, oír, mirar, leer, para poder tener argumentos para las grabaciones. ¿Eres casado? ¿Tienes hijos, nietos? ¿Qué es de ellos? Yo estuve casado una vez, ¿ya? Y nunca volví a reincidir. Y esto, te digo que hace hartos años, o sea, me he permanecido soltero. Hijos, seis, nietos, doce, el último acaba de nacer en Alemania, en Munich. Allá, mi penúltima hija, que estudió inglés, se casó con un alemán, cuatro años de matrimonio y acaban de tener un bebé. ¿Cuáles son tus perspectivas? ¿Qué es lo que tú piensas de aquí hacia el futuro? Volver a ser la revolución de la radio. Porque no puede ser lo que está ocurriendo. Este país está incomunicado. La televisión no aporta nada. No esta televisión, porque esta sí aporta. Dale un saludo a Alfredo, a quienes son tus compañeros de trabajo, a todo el equipo, porque ustedes sí hacen televisión, como era antes, o la que le gusta o siente la gente cercana. O ella mira y andan por ahí masajeando, peleando, tirándose las cosas por la cabeza. Esos frándulas, pero negativas, pásimas, no aportan nada, pero nada, así de sencillo. No le dan trabajo a ningún artista. Los artistas, ¿dónde trabaja un artista? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Quién le da pega? ¿Cómo se gana la vida? No hay, no existe. Entonces, ¿cuál sería mi, o siento que es mi labor, reivindicar aquello que debiera ser? Por ahí acaban, y aquí voy a pelar, acaban de dictar una ley en el Congreso Nacional para que las radioestaciones transmitan 20% de música chilena. ¿Cuál? Si no estamos produciendo nada, habría que tocar discos viejos o de la nueva ola, pero 20%, pero ¿por qué no se preocupan de estos ocho que es tan grave? Para los que fueron lolos. Está todos los días domingos en 38 radios, tengo entendido, en todo el país, desde Iquique hasta Palena. ¿Algún mensaje quieras enviar a la gente que ahora te está viendo en Cada Vía Mejor y que te ha seguido por años en los muchos programas que tú has hecho? Yo creo que aquí tenemos que volver atrás, tenemos que comunicarnos, no hay interés en la gente por ir a votar, claro, están incomunicados, ¿por qué me voy a votar si no conocen? La televisión no muestra a los candidatos, un poquito de publicidad para las cosas negativas si están y las positivas no. Entonces, aquí falta algo, aquí falta algo y de eso me gustaría abocarme.